En nuestra raza club la diversión es garantizada Sábado 21 de junio llega el rey de tierra caliente El Cejas y su banda Fuego Un carro de tres colores y con los vidrios quebrados El Cejas y su banda Fuego De guerrero a California me anda buscando dale El Cejas y su banda Fuego Puro corrido empolvado y jáleles Polvo blanco eres famoso en todo el mapa mundial A la grapa, además recuerda que con nosotros las mujeres siempre entran gratis No olvides que el sábado 21 de junio se presenta El Cejas y su banda Fuego En nuestra raza club el más pesado Uno de la judicial me quiso encontrar la grapa